Presidenta, buenas tardes, doctor. Una pregunta que se ha llegado hace tiempo que venimos discutiendo esto. ¿Qué piensa usted? ¿Los derechos de exportaciones son inconstitucionales o no? Para usted. Yo creo que el Estado Nacional es la discusión ancestral en el sistema constitucional argentino. Y en la discusión de la Provincia de Buenos Aires con la Confederación Argentina y en todo el proceso constitucional de 1853-60. Y lo digo como lo dicen los libros, porque en 1853 la Constitución prohibía modificarla durante los 10 primeros años. En términos constitucionales, 10 años es un periodo irrelevante. Y a los 6 años, a los 7 años, la reformaron con la incorporación de Buenos Aires. En ese caso, por supuesto que era más importante que Buenos Aires se incorpore que mantener la prohibición que había establecido la Constitución. De alguna manera fue como un ejercicio de poder constituyente. Yo creo que los derechos de exportación que están establecidos, autorizados por la Constitución, en la medida que sean razonables y que no afecten al sector, pueden ser regulados. Todas esas regulaciones pueden ser revisadas judicialmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra senadora o senadora quiere hacer uso de la palabra?